Así es, Lagui, porque el próximo lunes se va a tratar la segunda lectura del traspaso de aguas cordobesas desde la órbita de la provincia hacia la municipalidad. Los concejales de la oposición están pidiendo, entre otras cosas, que haya congelamiento de tarifas. ¿Sabes cuánto aumentó en el año 2019 la tarifa de agua? No. El 60%. A la pelotita. Así que bueno, se viene saladito, sí. Así que bueno, estamos aquí con Juan Pablo Quintero, que nos va a contar un poco los fundamentos de este pedido. ¿Qué tal? Buenos días. Feliz año, primero. Bueno, nosotros a partir de esta decisión que ha tomado el gobierno provincial de pasar la posición contractual de la provincia al municipio y teniendo ya la potestad a partir del lunes, la segunda lectura del municipio, de fijar las reglas con aguas cordobesas que tiene el contrato del 2027, solicitamos algo que lo hice yo ya en su momento como vocal de la ERCEP, lo hice como legislador y ahora lo hago como concejal porque justo llega a la órbita nuestra. Que es renegociar un contrato que es muy beneficioso para la empresa y muy perjudicial para el usuario. Este tema de la tarifa, recordemos simplemente, ahí hay un cuadro dando vueltas, pero el año pasado en enero aumentó casi un 26% porque entre otras cosas el canon que tiene que pagar la empresa lo pagan los usuarios, después aumentó en mayo, en agosto, en octubre, entre el 10 y el 12% en cada una de esas oportunidades. Acaba de aumentar hace dos días, el primero de enero, el 14,12% por el aumento de la tarifa propiamente dicho y un 9% por un fondo que implementó la provincia a través del presupuesto, es decir, un 25% de aumento este mes. Y lo que vamos a pedir una vez que el traspaso esté efectivamente realizado es que se faculte al ejecutivo a renegociar este contrato con la empresa porque creemos que hay cláusulas del contrato que no benefician en absoluto, al contrario, perjudican al usuario, y el congelamiento por 180 días de la tarifa. Creemos que si estamos en emergencia económica como ha planteado el municipio con un paquete de medidas que ha presentado y que se le han aprobado en el consejo, yo me pregunto, el usuario, el vecino, también está en emergencia económica y creo que ahí tenemos que atender a la situación. Para que quede creado al usuario, ¿qué significa este traspaso? En verdad lo que nos preocupa es que tanto la provincia como la municipalidad se esmeran en decir que el traspaso no va a causar ningún cambio. Y si no va a causar ningún cambio, ¿para qué lo traspasamos? Si no es para que beneficie al usuario, la verdad es que lo hubiésemos dejado como estaba. Me parece que es una gran oportunidad para sentarnos en renegociar, por ejemplo, el sistema de facturación. La gente debe saber que Agua Cordobesa no le factura el consumo suyo. Agua Cordobesa le hace una facturación que es en base a su propiedad, a sus metros cubiertos, a su superficie, a la antigüedad de su propiedad y al zona en el que ocupe. Es decir, casi, casi un impuesto inmobiliario disfrazado de un servicio público. Bueno, lo que se viene con todos los servicios públicos, ¿no? El aumento ya se están esperando, ya empiezan ahora, ya empezaron algunos ahora y ahora se vienen otros más, ¿no? Sí, EPEC. Todos los servicios públicos. EPEC, el valor reguario de distribución lo va a reajustar cada tres meses con una fórmula que ha publicado en el boletín oficial hace poquitos días, el 27 de diciembre, en el cual incluye los intereses de la deuda que contrajo, aquellos 100 millones de dólares que nunca supimos dónde van. Nosotros tenemos que ser muy prudentes, muy cautos y básicamente entender la situación en la que está el usuario. El usuario la está pasando muy mal, uno entiende que estamos en época de inflación, pero también tenemos que empezar a apretar a las empresas, apretar en el sentido de controlar que presten un servicio correcto, un servicio de calidad y básicamente ver cómo están manejando su flujo de fondos, porque si no, la ineficiencia de la empresa la termina pagando los usuarios y eso es absolutamente injusto. Quintero... Sí, lo que llama la atención es que... Sí, sí, te escucha, te escucha la... Disculpame, no, le quiero preguntarme... Bien, buen día, que tenga feliz año, doctor. Me parece que la otra vez que nos cruzamos para hablar de este tema le pregunté lo mismo, pero vuelvo a insistir. Desde el Consejo Deliberante, ¿Se puede modificar o intentar modificar un contrato que firmó otro poder, mejor dicho, un poder aún superior como es el poder provincial? Sí, porque nosotros, en el derecho administrativo, nos permite nosotros, al estar en órbita... A ver, lo hice como cuando era legislador, desde la legislatura con un proyecto de ley para que el Ejecutivo lo hiciera, el Ejecutivo provincial. Ahora que lo podía hacer el Ejecutivo provincial, un contrato que es continuado en el tiempo, un contrato de 30 años, siempre tienen cláusulas evolutivas a los fines de evaluar estas cuestiones. En todas partes del mundo, los contratos que se hacen en 30 años tienen cláusulas que son obvias porque la situación financiera, la situación social, la situación económica en 30 años varía y se faculta al Estado, básicamente, para que pueda renegociar estos contratos. Bueno, nosotros lo hemos solicitado, lo vamos a volver a solicitar y queda absolutamente... Ejecutivo municipal, tal como nos está diciendo, tiene voluntad de consenso y voluntad de diálogo, lo hará. Si no la tiene, evidentemente, quedará todo como está y seguirá siendo un contrato muy beneficioso para la empresa y muy perjudicial para el usuario. Doctor, buen día, feliz año. Daniel Potenza lo saluda. ¿Cuáles serían las modificaciones más sustanciales que ustedes propondrían para el cambio del contrato? Una es la que le acabo de decir, la fórmula de calcular el precio de la tarifa, que es más un impuesto inmobiliario. Su boleta, si usted va a su factura de agua, no sé si en su caso tiene servicio medido o no, pero aunque lo tuviera, usted paga en virtud de la superficie de su terreno, de la superficie cubierta que tiene, de la antigüedad de su inmueble inmueble y también del zona el que ocupa. Insisto, eso más un impuesto a los bienes que el pago de un servicio. Después tiene un sistema de facturación que nosotros hemos cuestionado mucho, que es las dos facturaciones que le llegan juntas con un mes y medio de diferencia una con otra, que habitualmente alguien lo paga de manera anticipada para que no se le venza la factura. Después tiene algunas cuestiones que me parece que hay que avanzar, hacer el servicio medido 100%, que paguen solamente el consumo. Los avisos de deuda, ustedes deben tener reclamo de avisos de deuda que llegan con 400, 500 pesos solamente por una papeleta amarilla que le comunica que tiene una deuda. Hay un montón de situaciones. Nosotros tenemos más de 20 puntos del anexo 1, 2 y 3 del contrato en el que solicitamos que nos sentemos que se siente la concesionaria que va a ser la Municipal de Córdoba con la empresa que tiene... La concesionaria va a ser Aguas Cordobas, el concedente va a ser la Municipal de Córdoba, que se sienten entre ambos y lo puedan renegociar. Yo insisto con este concepto porque me parece que es básico. La gente la está pasando muy mal y el precio, los impuestos en Córdoba y los servicios son los más caros del país. ¿La renegociación con Aguas Cordobas se puede hacer de forma unilateral o tiene que tener el consenso también de la empresa? No, a ver, por supuesto que siempre que hay una renegociación se tienen que juntar las dos partes, pero siendo de una de las partes del Estado, tanto provincial o municipal, en este caso, la renegociación va a decir yo lo mismo que en un contrato civil cuando usted quiere sentarse con otra parte de renegociar. Si hay voluntad de renegociar, se hace, lo puede hacer tranquilamente. Fíjese también en la historia cuando la... Mire, va a pasar algo muy increíble. El contrato de agua pasa de fero a municipal, pero ¿sabe quién va a seguir controlando este contrato? El ERCEP. ¿Sabe quién va a seguir fijando la tarifa? El ERCEP. Un ente regulador de servicios públicos municipal. Por eso también hemos pedido la creación de un ente municipal para que no perda la autonomía municipal. La verdad que en todo este trayecto de estas ordenanzas que hemos visto en los últimos... En estas cuatro sesiones extraordinarias, hay mucha delegación de parte de la municipalidad y de su autonomía en manos de la provincia. Y eso nos está empezando a preocupar y mucho. Bueno, perfecto. Muchas gracias, doctor. Muy amable, muy gentil. Buen día. Muchísimas gracias a usted. Buen día. Hasta luego, hasta luego, hasta luego.